Tuve el mejor faker, los mejores fueron con el marido Dale Angel papi cuídate, que te vayas bien Yo voy a esperar a estos tipos una vez porque pueden entrar por aquí El hace Lo mató No, 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 era un muerto, era un muerto No, pero por aquí hay gente, por aquí ¿Para eso? Si, 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 quizás No, 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 no se, no se, no se ni miro estaba pelando Ah, marica, pucho, miren el mapa, hay cubito Hay gente ahí, marica, si ustedes abren esa puerta pueden abrirse para la derecha Lo más estaba, por allí Maldito, pero muerte, coño, tu madre Acabo de ver a uno, acabo de ver a uno saltando cómo pincóixes Y lo ves que yo no tengo la llave de aquí, pero acabo de ver a uno Tienes aquí, disparaste en... Torsen aquí, paraste vos en 25 Que abra la puerta salgan con uno para el estacionamiento Los tipos están los que quedan por amarillo Por verde Por verde maté a tres ahí ya Me dan tipo tranquilito, espada, hermano, sin prisa Ahí nos apure Estoy cambiando todo por aquí Por aquí hay un tipo Por verde Dale chino papi, cuídate marico Espero que estés mucho mejor, hermano Que te vaya bien, weón A ver, ahorita te leo, hermano Dame Solucionar este problema que se acaba de montar aquí, marico Espada, estás muy bien Hay aquí dentro, sí Por ahí, cuidado Dentro más o menos, ¿sabes? Estoy contigo, marico Por aquí por norte, me lo escuché Llevan a Nate y no habló Tiene que estar super raseando aquí Por el izquierdo o por tu derecho, marico Hablame, claro Por la calle, por acá, por la izquierda Héroe No, 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 no. Sí, sí Sí, sí Aquí... No, no... Me voy a matar aquí por las plantas No sé si quedan más, pero me voy a matar la cabeza. Fui alguien al fondo, cuidado. Sigue vivo, eh. Sigue vivo, eh. Yo tengo más en todo. Usted tiene una calle. Usted tiene una calle a su izquierda. Venga, para acá. No, 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 no. Me maté de aquí, de aquí, de aquí. Digo que estaba noqueado y lo remató. Aquí yo tengo a otro, marica. Cuidado, cuidado, que al fondo vino, al fondo vino, al fondo vino. Tiene una calle adelante, a la izquierda. Venga, vamos no suficientemente. Venga, 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 venga. Estoy aquí, estoy aquí, ¿cómo? Pueden venir todos, marica. Da igual, los tipos están aquí. Estoy segurísimo. Por lo tengo... Tiene granada, Zay. Está en 350, a la derecha. Sí, sí, sí. Dame, dame una, marico, vamos. Cuidado, chame, marico. De este humo hay un cuartico y a la izquierda hay una puerta. Lo que está pasando es a esa puerta. ¿Puedes esperar que se haya el humo? Tiro la granada y la entrada. Un cuartico chiquito, chiquito. Ok, 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 ok. Sí. Está abriendo la puerta a la izquierda. La voy a abrir, abro la puerta. Está ahí la puerta a la izquierda. Está en esta puerta a la izquierda. No, 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 no. Ah, tú tienes otro, tienes otro. Sí, está atrás de... De la... Cositos de madera al frente tuyo. Está muy bien. La izquierda. Sí, lo tengo nockeado aquí, eh. Pero no sé dónde está el otro. Está al frente tuyo. Frente tuyo. De cosito de madera, o sea, al frente. Quidado en el centro de madera. Estoy agarrando esta mierda. Ah, ese... Ese ya está. Ese está... Nockeado. Está nockeado. Sí, sí, lo remate. Es falta el del fondo, ¿no? Supongo. Es fácil, marico, que me lo comenzaron a llamar gusto. ¿Tienes humo o algo, marico? Para trabajar aquí. No, no tengo nada. En la calle al fondo. O sea, eso, eso. Ahí, pero al fondo, marico. Espera, te voy a ver si aquí hay humo o algo. Muchos. Es humo, ¿quién fue? ¿Quién fue, es humo? Vosotros. Vosotros. No campe. Ahí está, marico. Está en escala a la derecha. Vamos. Estaba corriendo, marico, por la edición. Eso creo que... Tío, 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 tío. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada se ha hecho quieto. No hay demasiada gente aquí para lootear. Que sea para mí. Voy a armar la chapa de este palado una vez, marico. Este palado lo mató cualquier persona, marico. Claro, lo... Ya que yo muero. Claro. La chapa de un cañón corto, pero, marico, ¿cómo vamos a matar otra, bro? ¡Muestrate, cobarde! No puedo ganar, güey. Llegate, llégate, saik, aquí voy a dejar baño, marico, pato. Dale, pues. Voy llegando. Marico. Se tiene cero y puedes llegar a uno. Si lo quieres, te hago la donación. Dale, pues. Mierda. Lo que voy a ir a probar, tío. Lo que voy a probar, tío. Se de aquí, marico, que ha usado... Oye, te voy a ver. Mamá, me da huevo, pero... Que en los dos no se sientan generosos, ¿no? No he fijado que estaba tan hecho a mi mierda. Mira, escuché un paso aquí enfrente. El que tienes adelante es guate, guate, guate. Sí, es guate, guate. Sí, es guate, guate. Estoy totalmente de acuerdo, sorry. Por... Te tenía que decir las cosas y lo dijiste clarito. A ver si se van a ir... Una call, ¿no? Bueno, bueno, bueno. A los tipos tengo que matar, marico. Tení que tiempo. Puesto tres bolas. Estoy en la reunión UMP. UMP. Bueno, mamá, pero... No me he solucionado así, marico. No me he solucionado, tío. No me he solucionado, tío. Este es en español. ¡España, tío! No te digo más. No te digo más. El que me cargué llegó al salir. ¿Dónde es tío? Me lo cargué. A mí me sale con el 5 bueno para reparar, marico. Está... Está nene. Miren cómo yo estaba ahí, ¿no? Yo tengo un bolso grande, si algo... Ah, pero también tenéis un bolso grande. Sí, sí, tengo un grande, bueno. Te voy a pasar por acá la bola, vale. No encuentro. Alguno de esos cuerpos, bueno. Qué locura, a ver. No. Le metí doble headshot ahí. Ah, bueno. Para mí, bueno. Lejos. No, perdón, no, perdón. Ah, no, estás viendo lo increíble que es puerto, madre. Vale. No. Yo vendí todas las 1 y ven immediately atrás, yo gané un tier 4 y ya no tiene un tier 5, y maté un empecinco con tier 4, vale. El empecinco con el tier 4, de cerca está muy bien, marico. No está muy muy bien. De hace cuándo no peleas en ese callejón, papá. ¿Qué callejón? ¿No te peleas bonito, mamá huevo? Callejón del medio. Donde acabamos de pelear toda esta partida, cabrón. Hace la hostia. Vamos directo sobre el edificio. Yo creo que ni desde la China no puedo ver, Mariko. Hacía un montón. Yo ni siquiera sabía que esto existía, güey. No, Mariko, tranquilo, que hay calle y yo sé que todavía tú no conoces, güey. Después no conoces esta ciudad. Yo soy turista, Mariko. El mapa está muy guapo. El mapa yo le digo, Mariko, este mapa se parece demasiado para este tipo, pero es así, Mariko. Aparte es mala porque ves las siluetas entre los centros y todo. Tienes que conocerlo, obviamente, y la gente lo tiene que conocer, Mariko. Yo te digo, la gente todavía no lo conoce demasiado. Lo conoce demasiado. Pero bueno, ya vas a ir aprendiendo, Mariko. No. No.